Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de jilgueros. Hay varios suscriptores que me han preguntado qué tipo de alimentación le doy yo a mis jilgueros en esta época que podríamos denominar la de mantenimiento previa a la temporada de cría. Yo la verdad es que no me complico mucho la vida y generalmente durante todo el año le suelo dar la misma alimentación. Suelo comprar una mixtura especial para jilgueros que la rebajo al 50% con alpiste limpio. Ahora últimamente como veis he comprado esta semilla salvaje de la casa Harad de PremiFood que os voy a leer a continuación todo lo que lleva. Lleva chicoria, avena pelada, cañamón, cardomariano, cardón, chía, escarola, gramináceas, lechuga, linaza, navina negra, negrillo, paniset, semilla de perejil, perilla blanca, pipa macho baby, rábano, semilla de amapola, sésamo, tomate, linaza dorada, matalauva y mijo. Como veis lleva una gran variedad de semillas a las que le añadiremos alpiste como base principal de la alimentación. Quiero dejar claro que no es que yo esté diciendo que esta sea la mejor alimentación del mundo para darle a vuestros silgueros. Simplemente es la que yo utilizo y en la que a mí me va yendo muy bien. Veis este sería el saco donde vienen 3 kilos de semilla salvaje y este es el alpiste limpio que yo lo suelo comprar en este caso de la caja al campo. Ahora vais a ver cómo quedaría esta mezcla. Vamos a utilizar este recipiente para mezclar medio kilo de semilla salvaje que yo lo que suelo hacer es coger dos vasos de estos de 250 mililitros que sería aproximadamente medio kilo y a la que le añado a otro medio kilo de alpiste limpio. Simplemente hay que remover un poco para ver cómo queda la mezcla esta de mixtura de esta semilla salvaje con el alpiste. Y como decía esta es la base de alimentación que yo le suelo dar a mis pájaros durante todo el año. Tened en cuenta que yo los tengo en jaulas de metro. Quizá quien tenga el pájaro en una jaula más pequeña pues igual en vez de ponerle la mitad de alpiste puedes ponerle un poco más de alpiste. Pero vamos que yo considero que esta es una muy buena mezcla para darle a nuestros jilgueros como base de una alimentación rica, variada y equilibrada. Aquí veis en una foto más en detalle cómo quedaría la mezcla de alpiste y semilla salvaje que como os decía antes yo se la suelo dar de continuo como base de la alimentación básica de mis jilgueros. No obstante y como vais a ver a continuación durante esta temporada de invierno yo suelo darles una vez a la semana un aporte extra de vitaminas y proteínas y lo que suelo hacer es prepararles pasta a la que hoy como vais a ver vamos a añadirle algunos complementos. Esto ya os digo yo en esta época simplemente se lo hago una vez a la semana. A la pasta que hemos cogido le vamos a añadir la cáscara triturada de huevo. Esto le va a aportar mucho calcio sobre todo le va a ir muy bien a las hembras de cara a la temporada de cría para que vayan cogiendo calcio. También le vamos a poner un poco de almendra molida que a los pájaros les les encanta. Todo esto lo mezclamos un poco para integrarlo en la pasta y ahora además como veis en el vídeo le vamos a añadir a un huevo duro que les va a aportar muchas proteínas. Yo en la temporada de cría siempre le suelo poner pues con cuidado de si le pongo la pasta por la mañana pues al mediodía que hace más calor retirársela y ahora pues en estos momentos que también están un poco flojos que han salido de la de la muda pues les va a ir bien les va a ir bien perdón un aporte extra de proteínas. Además del huevo también le vamos a poner semilla germinada que como veis ya la tengo aquí preparada. Os vais a fijar en el detalle de que esta semilla ha germinado más de la cuenta. Ha estado en vez de día y medio ha estado dos días y mirad qué raíces tiene ya. A mí no me gusta germinarla tanto pero bueno en esta ocasión se ha dado así tampoco vamos a tirarla. Veis, integramos la semilla germinada con la pasta que teníamos preparada y esto va a ser un aporte extra que ya os digo en esta temporada de invierno de mantenimiento les viene de maravilla para ir cogiendo fuerzas de cara a la próxima temporada de cría. Como habéis visto esta pasta lleva huevo y lleva semilla germinada con lo cual yo no suelo dejársela muchas horas puesta. Ahora es invierno y tampoco hace tanta calor pero bueno yo si se la coloco a primera hora de la mañana luego al mediodía como mucho a primera hora de la tarde se la suelo retirar. Veis aquí ya tengo las pasteras preparadas y ahora simplemente las vamos rellenando para dárselas a nuestros pájaros. Veréis que es ponérsela y lanzarse a por ella. Mirad aquí le hemos puesto tres pasteras a la jaula donde está la pareja de jilgueros mayor. Veis el macho está aquí a la derecha la hembra a la izquierda y las dos hembritas parva enseguida que pueden y se atreven vienen también a comer. De esta pasta enriquecida con vitaminas y proteínas que tanto les gusta. Ahora en esta otra jaula esta es de jilgueros parva también le hemos puesto tres pasteras y aquí veis a un macho a la izquierda hay una hembra en medio y ahora llega el otro macho. Yo como os comenté en otros vídeos tengo de momento varias parejas juntas y será luego a principio de año cuando ya empiece a definir las parejas y a separarlas. Estos dos machos son nacidos aquí en el aviario son hermanos aunque de diferente año y la hembra me la ha cedido un compañero de Pineda al que desde aquí le mando un saludo y esperemos tener suerte y poder fiar con ella esta temporada. Ahora voy a silenciar un momento la música y la narración para que veáis cómo se van animando ya algunos de mis cliqueros. Concretamente es uno de estos dos que estabais viendo ahora y que además es nacido en julio de este año. Si habéis visto hacía como el ademán de seguir a una hembra y esto es buena señal ya de cara a la próxima temporada de cría. Ahora para despedir el vídeo os voy a dejar con unas imágenes relajantes del domingo pasado que hizo buen día como veis hacía solecito y aproveché para bañar a los silgueros. Yo siempre suelo bañarlos una vez a la semana y aproveché que amaneció un día soleado para bañarlos y que luego tuvieran más facilidad para secar sus plumas. Si veis el macho mayor es el primero que entra en el agua y ahora además también hay una hembra parva que se está bañando. Este año vamos a intentar criar con esta pareja de silgueros mayor en Agatha. Es una pareja preciosa. El macho ya es el segundo año que lo tengo. En cambio la hembra es nueva, es de esta temporada. Esta hembra me le accedió un compañero de Sanceloni, Aviario Monsein. Desde aquí también le mando un cordial saludo y esperemos tener suerte este año y poder criar con ellos. No obstante como podéis ver esta pareja de silgueros mayor está siempre acompañada de dos jilgueritas parva y es porque además de intentar criar con la pareja de silgueros mayor quiero intentar ver si el macho puedo cruzarlo con una de estas dos jilgueras parva la que vea yo que se predispone más a la cría. Hay mucha diferencia de tamaño entre un jilguero mayor y un jilguero parva pero bueno no es imposible. Hay gente que lo ha conseguido y por probar que no quede. Aquí veis el macho que parecía que ya se había bañado echa a la hembra de la bañera porque si quiere seguir dándose un chapuzón. Como veis lo ponen todo perdido todo chorreando pero bueno yo aprovecho después del baño para limpiar bandejas y rejillas y así evitar que el agua que han salpicado pues se mezcle con las heces y se ha unido de bacterias y de infección. Si veis el agua de las bañeras cada vez está quedando más turbia esto es de la suciedad que tenían los jilgueros en las patas y en las plumas y si recordáis en el vídeo que hice anteriormente dedicado exclusivamente al baño de los jilgueros el agua que les pongo lleva unas gotas de vinagre de manzana y también unas gotas de betadine bucal. Tanto el vinagre de manzana como el betadine bucal es desinfectante y además les ayuda a mantener unas plumas más esponjosas. Aquí esta otra jaula donde también he colocado dos bañeras es exclusiva de jilgueros parva. Hay dos machos y tres hembras. En principio de aquí saldrán dos parejas y la tercera hembra pues en principio queda de reserva y según las vea yo de cara a la temporada de cría pues me encantaré por una o por otra a la hora de juntarlas con los machos. De todas formas siempre es bueno tener alguna hembra de reserva porque nunca se sabe cómo van a evolucionar hasta último momento y siempre te puedes sacar de un apuro pues tener alguna hembra en la retaguardia. Yo acostumbro dejar de reserva a las hembras que son primerizas o incluso a las que son primerizas y además han venido cedidas de algún otro aviario ya que por mi experiencia siempre he criado mejor con hembras de segundo año aunque bueno eso va en la genética de los pájaros y hay hembras que el primer año ya también te crían sin ningún problema. Bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo y espero que haya servido de ayuda para aquellos que me habéis preguntado qué tipo de alimentación le doy yo a mis jilgueros. Sin más me despido de todos vosotros no sin antes agradeceros el apoyo que le estáis dando al canal. Un saludo nos vemos en un próximo vídeo.